Buenas y eléctricas, mañana soy H de Comekaya y hoy os traigo un nuevo tutorial hoy os traigo el tutorial del 2x3x3 como habréis visto hemos subido ya tutoriales del super floppy o floppy y también del 2x2x3, así que el que nos faltaba es este cubo tan simpático también llamado cubo domino por su estructura sería como un 3x3 sin el último nivel o podríamos decir por el contrario que es como 2 super floppy super puestos de todas formas vamos a aprender hoy a resolver este cubo con solo 4 algoritmos espero que os guste tanto como a mi hacerlo y que os sea entretenido así que comenzamos, vamos a desordenarlo de esta manera por ejemplo pues ahora que le hemos pegado un buen meneo a este cubo vamos a explicar como se resuelve este cubo primeramente como se comporta pues hace giros de 180 grados no podemos realizar los de 90 porque si no el puzzle no giraría eso en su lado lateral y en su lado frontal pero la parte superior si que puede girar como un cubo estándar bueno sabiendo eso vamos a comenzar colocando las aristas vamos a elegir la cara que más rabia nos dé la amarilla o la blanca yo voy a empezar por la blanca como lo sabemos pues el centro asigna el color así que empezamos por la cara blanca y vemos que ya tenemos una arista puesta vamos a colocar las otras dos es decir vamos a hacer la cruz como los cubos 3x3 los que ya lo sabéis resolver sabéis de lo que estoy hablando así que ahora vamos a buscar las otras aristas que claro están en la parte inferior pero para ello necesitamos saber los patrones de colores sabemos que el opuesto al naranja siempre es el rojo así que vamos a buscarla por debajo del puzzle y llevarlo al lugar donde le corresponde es decir aquí la subimos a lejop y ya tenemos dos aristas pero ahora necesitamos saber qué colores van entonces si nos sabemos el patrón de colores de un cubo estándar sabemos que el rojo y el naranja son opuestos y que el verde y el azul también pero cuál va a la derecha del naranja pues a la derecha del naranja va el verde o cuál va a la izquierda del rojo el verde y a la derecha del rojo o a la izquierda del naranja va el de color azul así que teniendo estas aristas bien colocadas pues podemos continuar la verdad de los que no sepáis de memoria este patrón de colores solo podéis coger cualquier puzzle que tengáis cualquier cubo y mirarlo directamente así que bueno no hace falta que lo memoricéis o si no os paráis a ver las esquinas esta esquina es de color verde y de color rojo así que solo puede haber una opción bueno seguimos con las demás esquinas las esquinas para colocar las esquinas necesitamos saber un algoritmo que es muy fácil ru ru prima r el algoritmo también tiene muchas variantes lo puedes hacer como a ti te dé la gana estos algoritmos quiero recordar que estos algoritmos que os estoy dando son algoritmos estándar pero que tú puedes resolver el cubo este cubo con otros algoritmos que te sepas de otros puzzles como por ejemplo el floppy o como el 3x3 estándar puedes hacer tu mezcla de algoritmos y llegar a resolverlo por ti mismo vamos a colocar la cara que queremos en la parte inferior y vamos a buscar las esquinas por ejemplo aquí está la azul y roja la tenemos que colocar encima de donde vaya y vamos a aplicar este algoritmo ru ru prima r vale con este algoritmo ya os he dicho que se puede hacer para adelante y para detrás lo puedes la puedes insertar entonces sigamos está por aquí vamos a colocar está aquí entonces aplicamos al siguiente algoritmo ru ru prima r bueno y ahora la última pero no por ello menos importante no siempre están colocadas pero puedes moverlas hacia donde te quieras llevar y hop la pones sobre donde lo quieres llevar y aplicas ru ru prima y r o r prima lo que te dé la gana insisto simplemente con ese algoritmo y nuestra intuición hemos logrado hacer el primer nivel para lograr hacer el segundo lo que tenemos que hacer es ver la situación en la que nos encontramos porque debemos hacer lo mismo colocar aristas y colocar esquinas pero vamos a violar las leyes de la física y lo vamos a hacer al revés no lo vamos a hacer como habitualmente no vamos a colocar primero las aristas y luego las esquinas sino al revés primero vamos a colocar las esquinas vamos a permutar las entre sí y os estaréis preguntando por qué porque este algoritmo las intercambia y toca las aristas entonces hicimos antes las aristas pues moveríamos todo lo demás y luego tendríamos que rehacerlo entonces es más conveniente empezar con las esquinas y nos saltamos un paso para para colocar las esquinas debemos ver en qué situación está el puzzle esta esquina está bien está también está también y está también o sea nos ha tocado algo muy fácil y sencillo bueno como la situación que nos había tocado es la menos probable que todas las esquinas estén situadas he provocado yo esta situación que sería pues bueno esta esquina bien colocada está mal esta sí está bien y esta está mal o sea estas dos las tenemos bien y el resto mal también nos puede suceder que esté sólo una esquina colocada y las tres mal o nos puede suceder que estén dos enfrentadas bien colocadas dos enfrentadas bien colocadas o dos enfrentadas bien colocadas como nos ha tocado primeramente esta situación lo que yo hago en estos casos siempre es mover a coger cualquier esquina la que menos rabia me de y aplicar este algoritmo r u r u prima r f u prima f u perdón en fe y un prima de esta forma siempre lograremos que dos esquinas se nos junten por un lateral y al ubicarla tendremos la segunda de las opciones que se nos pueden dar que es dos esquinas juntas con lo cual sólo tendremos o deberemos intercambiar estas de aquí está la roja azul y la roja verde las cambiamos entre sí con el mismo algoritmo que hemos hecho antes r u r u prima r f u prima f f u f y u prima de esta manera las cuatro esquinas estarán bien colocadas como las tuvimos en el primer momento y bueno aquí estamos con las aristas que tenemos por aquí pues tenemos una lista bien colocada está mal situada está también y está también bueno pues con las aristas que es lo último y lo más así un poquito más complejo o lioso sólo podemos utilizar dos algoritmos uno que intercambiaría estas dos piezas es decir en diagonal o que intercambiase dos aristas enfrentadas entre sí cualquiera de estos dos algoritmos es bastante fácil de recordar y y os solucionará el puzle yo ahora os voy a explicar ya que tenemos está colocada voy a pasar la verde para aquí para que estas dos estén bien situadas y sólo tengamos que hacer otro algoritmo más así que bueno para intercambiar esta pieza y llevarla aquí tenemos que aplicar este algoritmo r u r u r 2 u r r u prima y r entonces de esa forma tenemos el azul y el verde que son opuestos ya colocados y ahora sólo nos quedaría colocar estas dos que están enfrentadas para la cual aplicamos este algoritmo r 2 u r 2 u r 2 u y el puzle ya estaría completamente resuelto así que como ya os he dicho sólo pueden suceder dos situaciones al final tú por tu intuición irás intercambiando las aristas y los colores y con estos dos algoritmos que intercambia las dos que están enfrentadas o las dos que estén en los lados de la cruz pues podrás resolverlo por ti mismo así que bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo este puzle es de lan lan dejaré el link en la descripción para quien se lo quiera comprar y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces disfruta del domino que la vida no os coma y el que calla otorga vosotros no os calléis y dejadme en los comentarios que os ha parecido este tutorial si queréis ver más como este si queréis que continúe la serie o si por el contrario os ha parecido un aburrimiento por favor decírmelo y dadme todas las sugerencias que queráis así que nos vemos muy pronto seguramente con el vídeo de los resultados del sorteo así que bueno nos vemos muy pronto hasta luego